Hola Oscar, muchas gracias por toda la buena onda y muchas gracias por toda tu ayuda, te deseo una muy feliz navidad y espero que empieces el 2018 de la mejor manera posible y te deseo lo mejor, espero verte el año que viene y te voy a ir a visitar al restaurante, quédate tranquilo, que no me olvide de los churros, ni del asado, muchas gracias por todo y nos mantenemos en contacto, saludos para tu familia y para vos también.